Hola y bendecido día, que Dios te bendiga a vos, tu salud, tu ánimo, te dé fuerzas en este día. Hoy quiero hablarles de la abundancia económica, de las riquezas, esas que te permiten tener abundancia sin perder tu pureza cristiana. A veces se pone como antagónico, o sos alguien lleno de Dios o sos alguien que tiene dinero. Pero el que tiene mucho dinero está lejos de Dios, el que está en la pobreza tiene a Dios más cerca. Pero la Biblia nos enseña que el plan de Dios es bendecirnos, pero lo que pasa es que si mezclamos, estorbamos la bendición de Dios para la plenitud de nosotros. ¿Cómo sería eso? Que hay dos formas de buscar las riquezas o de buscar la abundancia económica. Una es el sistema de este mundo y otra es la forma de Dios, el plan de Dios. La pregunta es, ¿realmente Dios quiere que seamos bendecidos económicamente o no? Claro que sí. La Biblia nos enseña en la segunda carta de Corintios, que bueno que la Biblia hable de tu liberación económica. Dice, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. El plan de Dios es que en la cruz Él conquistó para nosotros la salvación, la sanidad, la liberación de nuestra alma, la cancelación de maldiciones, pero también obtuvo para nosotros la bendición de la abundancia económica. Pero, ¿cómo la obtenemos? Distinto que lo que el mundo o el sistema de este mundo buscan para hacerlo. Este mundo utiliza principios que son totalmente diferentes a los de Dios. Hasta sus valoraciones son diferentes. Todo lo que se hace, se hace por dinero. Entonces, eso va generando egoísmo, va generando avaricia, va generando codicia. Una serie de actitudes totalmente desinteresadas de las necesidades de las personas, porque el objetivo es el dinero. En este sistema se sacrifican cosas preciosas, como la paz, como la unidad familiar y todas esas relaciones. Entonces, cuando nos enfocamos por aquí, nos descarrilamos. Pero, cuando nos enfocamos en Dios y en la cruz, Él dice, busquen primero el reino de Dios y las demás cosas le serán añadidas. Entonces, Él nos enseña que si nosotros caminamos en obediencia y fidelidad al cielo, con el corazón puesto en Él, entonces Él nos va a bendecir. Los principios de la búsqueda de Dios, a diferencia del sistema de este mundo, implican que seamos gente generosa, compasiva, personas que seamos considerados con los otros y que, sobre todo, valoremos a Dios por encima de todas las cosas. Ahora, las riquezas que vienen de Dios son diferentes que las que se obtienen por este mundo, por el sistema de este mundo. ¿Por qué es diferente? Porque las que vienen a través de la obra de la cruz son riquezas puras, son riquezas que no contaminan. Las riquezas que vienen de aquí pueden metalizar tu corazón y pueden llegar a hacer que ames el dinero. Y la Biblia dice que todos los males van a venir porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero, cuando nosotros tenemos las riquezas que vienen de Dios, esas riquezas activan bendiciones y activan lo mejor del cielo para nosotros. Un ejemplo de las riquezas del cielo, la pesca milagrosa de Pedro, el apóstol San Pedro. Estaba en un mal momento económico, había perdido toda la noche sin poder pescar y cuando el Señor viene le da las directivas y Él saca la pesca más grande que vio en toda su vida. Y Él nos dijo, bueno, ahora que soy rico no voy a hacer esto, voy a dejar... Él se postró delante del Señor, tal vez arriba de esos pecados, diciendo, Señor, me di cuenta que soy un hombre pecador. Reconociendo. Y el Señor inmediatamente le habló de su llamado y le dijo, vas a ser pescador de hombres. Entonces, las riquezas que vienen del cielo no te contaminan, te hacen bien, te sacan lo mejor de ti, te hacen mejor persona. Y el Señor cumple todos sus planes. Dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y sabe lo que sucede? Que las riquezas de Dios son más completas, no sólo porque se las disfruta, sino porque son más completas. Porque aquí, en el sistema de este mundo, perdiste muchas cosas. Pero cuando buscas las riquezas que vienen de Dios, dice, busca el reino de Dios y Él te va a dar la añadidura. Mucha gente cree que es, o elijo, pelear con este mundo y con sus armas que no son buenas, o busco a Dios y como lo que puedo, o voy hasta donde puedo. Si bien el apóstol Pablo dice, yo estoy dispuesto y aprendí a estar en lo bueno o en lo malo, en la abundancia o en la escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros podemos sostenernos en cualquier situación, pero el plan definitivo de Dios es que tengas abundancia y lo hagas con Él. Y les decía que esta es completa, porque el Señor dice, no se hagan tesoros en el cielo, no se hagan tesoros en la tierra, sino tesoros en el cielo, porque los tesoros en el cielo son de las cosas que no se ven. Él dice, miren las cosas que no se ven, porque las que se ven son por ahora, son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas y para siempre. Cuando uno busca el reino de Dios, busca las riquezas que no se ven, busca la comunión con Dios, encuentra la salvación, encuentra la fortaleza de Dios en el alma, buen ánimo, óleo de alegría, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dice, y las demás cosas, la riqueza que el mundo busca, van a venir como una añadidura. Así que aquí yo puedo tener esto y pierdo toda mi bendición. Cuando busco a Dios, tengo todas las riquezas del cielo y toda la añadidura de lo que las personas están buscando. Dios dice a los que buscan esto, es de balde, que vayan de madrugada a trabajar y vengan muy tarde y coman pan con sufrimiento, porque Dios le da su abundancia a los que ama, a los que están con Él, aún mientras duermen. Entonces, no mezclemos, créanle a Dios. ¿Sabe? Esto produjo algo, cuando no hay confusión en esto, que hay personas que prefieren estar en la pobreza y no buscar, es más, rechazar la posibilidad de tener abundancia para no perder la firmeza con el cielo. Y yo quiero decirle que Dios quiere que usted sea bendecido, sin perder su pureza con Dios, sin perder su relación con Dios, sin perder su valoración del cielo, su llamado, su servicio, su ministerio. Deje que Dios lo bendiga, pero sin codicia, sin egoísmo, sin avaricias, simplemente sabiendo que aunque Dios me cubra de oro hasta arriba del techo, yo lo voy a usar para Él, porque mi corazón no está pegado al dinero, sino que Él será lo que ame siempre, esté en lo poco o esté en lo mucho. Cuando usted camina en esa dirección, le aseguro que se va a sorprender de las bendiciones que vendrán de Dios para usted. Que Dios te bendiga cada día más y te llene de su abundancia a vos y a tus hijos y a los hijos de tus hijos para siempre. Que Dios te bendiga.